Me gusta de lobo con él y déjame tirarle, déjame llamarle, escucha esto. Ya sé que tienes hoyo nuevo, que lo recogiste en la subasta. Pero aquí en qué te los dos sabemos que tú estás con él porque te eches booty y hasta más. Pero que pues la doce me sigue llamando pa' que te metes pata. Porque te compa lo gato, pero conmigo tú lo atas. Que su palón divino no te parte, tú estás con él porque él es culpable. Dile a la garra esa que tú tienes, caja a otro chulo puti que te mata gable. Dile que tú me des menudo, te lajo menudo, súper capetitable. Dile a la garra esa que tú tienes, caja a otro chulo puti que te mata gable. Y que su palón divino no te parte. Que su palón divino no te parte. Tu hue, tu hue, tu hue, tu hue Que su palo indivino no te parte Que su palo indivino no te parte Tú tá aquí pa' gastarla Tienes que soltarle pa' después matarla Que con inteligencia mi trabajo yo hago Tú no le haces lo que yo le hago Por eso es que la pasto Yo la pon en acto Que es la que me echa por eso le soy exacto Que es lo que tú haces, tío, que tú no haces nada Si yo que tú sueltas, mija, déjamelo Que su palo indivino no te parte 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 JT da, mira, ponte serie en esto Ponte serie antes que te coja el impacto Oye, tú estás pa' secuestro Pa' matar notitas, mire, en el primer asado No, mira, pa' que te pongas los sábados Tama' repute en los condones Que yo soy disciplina Todo el mundo es conmigo Y todo el mundo ve ola Que su palo indivino no te parte 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 Dale, y me lo ferrante pa' que te aferre Y plane el récord, Raimel Sin duda, sin duda El loco te la beso, no cae uva King Kong Puegalo a los Sound Music Sound Music Oye, disciplina manda Los sitios de acero Dos, siete, tres Uh